...un telicitano. Botello, momento, saludo en el día del Betis. Os vamos a liberar para que os centréis en las tareas radiofónicas. Vale, perfecto. Pues mira, hoy vamos a saludar en primer lugar dentro de lo que es el gremio de la hostelería en Sevilla, un sitio muy bonito, un sitio precioso, la Cucufata, aquí en los Bermejales, y a Pablo, un arte verle trabajar, siempre con una sonrisa, muy bético, así que un abrazo enorme. Y después a Coria del Río, a la familia Ortega, béticos de pro, Cari, Juan Pablo, Antonio, béticos, béticos, Isidro, así que un abrazo muy grande, eran compañeros míos en Gol Norte, hoy estoy yo aquí, pero bueno, nos vemos por la tele. Gracias Botello.